¿Qué onda, guachines? Espero que estén como al tinto, a punto justo cosecha, loco. Bueno, guacho, la otra vez no la vi, que viste, y me dijo si quería grabar un video. Che, grabó un video, te remato. Yo al principio le dije alta paja, loco. Alta paja. Pero después me acordé que tengo que alimentar a mis guachos, viste, entonces no me queda otra, boludo. Así que bueno, me dijo que si quería jugar a un juego de rock. Que quería verme asustada y que no sé qué, pero ¿sabes qué? A mí no me asusta nada ni nadie, loco. Yo soy inasustable. Obvio, guachín, ¿qué te pasa? Te estás metiendo con la brita, ni loco, crees que no me resuelve. No me resuelve bien a la piña, guachín. Mentira, yo soy piola, creo un tinto. Vamos a empezar a jugar este jueguito, loco. Fíchate esta. Estoy re avanzada yo en la tecnología, re electrónica con esto. Bueno, juego ya, se llama Poppy Playtime. Y como la Poppy, viste. En realidad se llama la Tora, loco. ¿Qué le venen a decir Poppy, guachín? Bueno, la Vicky la llama Poppy a esa perra, viste. Está re loca, ¿sabes? Esta guachata re loca. Vamos a empezar a jugar. Vamos a poner Play New Game. Raterre, perro, cumbia, cajeta y la pila gacho. Y sí, guachín. Y sí, loco. Que la Poppy es re dirigente y re capa, guachín. Esa tan chica. Va a tener una conversación con un niño. Solo miren. Eh, yo estoy re traductora, loco. Yo vengo del futuro, loco. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. And smell just like a Poppy flower. Bueno, dale, guachín. Ya me cansé de ver esto, loco. Sí, que andaba a visitar la factoría. Me parece que estoy en una factoría. No sé, ¿cómo se dice, guacho? Vamos a ver. No sé, guachín. Acá hay colores. Capaz de no ser alguno de estos colores. Amarillo, 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 amarillo. No sé, a mí no me enseñaron los colores en la primaria. Que está cagada. La reagarré, me la rechoré, guacho. Corran, loco. Corre, porque me chorunca sé, loco. Corre re lento esta cosa. Es re pelotúa. Vamos a vernos una película, loco. Mi nombre es Leif Pierre. Y soy la head de innovación aquí, en el playtime. Buah. Buah, no sé. Anda, lo que está diciendo, chabón. Eh, la reabría esta cosa. Hay un trencito. ¿Y si los colores del tren son los que tengo que poner ahí? Mirá, acá son rechorros todos acá. Se están rechoreando todos los juguetes, guachín. Naranja, azul, verde y blanco. Bueno, joya, guachín. Ya ni me acuerdo qué dije. Eh, guacho. Vamos los pibes. Sácale acá. Te entiendo perfectamente, guachín. Bueno, dale, guacho. La hacen re larga, culiao. Culiao, me recagué. Nangirita, culiao. Nangirita. Son re atrevido acá, que te quieren asustar, que no sé qué. Mirá, tengo una mano, loco. Tengo una mano, guachín. Mirá, rebanco. Ahí se atrevido. Miren eso. ¿Qué? Uh. Se recayeron, culiao. Sí, se recayeron. Re tonto, culiao. Son re pelotudos. Bueno, ahí está el bicho ese que me iba a asustar. Porque yo me vi un par de videos en TikTok y qué sé yo. Y como que este bicho te re asusta después. ¿Querés un tinto? ¿Querés un tinto, gato? ¿Y qué hago? ¡Epa! ¡Qué atrevida! ¡Qué atrevida! ¡Bua! Me agarró una llave. Culeado, me la rechoría la llave. Fíjate lista para todo lo que viene a pasar. ¿Qué te pasa, guachín? ¿Qué? ¿Qué me mirás con esa cara, loco? ¿Querés que nos recaemos a piña, loco? ¿Qué hago? ¿Y ahora qué hago, guacho? ¿Era esto? Loco, nunca habían visto un gameplay de la turra, guachín. Re loco, culiao. Yo nunca me había imaginado esa loca. Re loco, culiao. Y bueno, ¿y ahora qué hago? No entiendo nada. Se fue al culiadito. Claro, ahora hay electricidad y ahora funciona esto. Los dioses del Olimpo funcionan. Ahí está el pu... ¿Oíste? Se hace el misterioso, culiao. A mí ni me da miedo. Ok. Acá te voy a poner un cassette, pero yo no volví a ver más cassettes. No sé qué onda. Me rechoreé esto. Me rechoreé la cosa azul esa. Tendré que buscaba una roja, una verde y una amarilla, guachín. Mirá, se hacía la que no la veía, guachín. Tengo dos. Y ahora voy a tener que buscar otras. Te tengo. ¿Qué me estás regalando un juguete, guachín? ¡Ah, es mi otra mano! Voy a tener dos manos. Gracias, loco. Pasemos. Creo que me tiré un pedo. Bueno. Bueno, funciona, guachín. Qué retonto esto. Es como laberinto esto. No entiendo nada. Dos. Voy para allá y tengo que conectar la lámpara a esa. Saca. La reconecto. Ah, pero no llego. Y sigo, guachín. Y sigo, guachín. Yo pienso a veces, loco. Es que me están haciendo un juguete, guachín. Tengo miedo, culiao. Me quiero ir. No quiero salir. Siento que va a estar el bicho feo ese. No quiero salir. No voy a salir. Bueno, voy a salir. ¿Qué hice? ¿Me meto por acá? Está acá la cara. No puedo. No puedo. No me dejo. Zapa. Se quedó re chingada la mano. Está acá. Lo reconecté. No, no. No entiendo nada de esto, culiao. Qué carajo. Vamos de nuevo. Y si yo salto y si paso por acá. O me remuero si paso por acá. Me la hacen re complicada, loco. Me la hacen re complicada y ni tengo ganada. De hacer cosas tan complicadas. Vamos a mantener la calma, guacho. Vamos a mantener la calma. Vamos a hacerlo de nuevo. Creo que sí re estupia. Sí. Creo que todo este tiempo no tenía que unir esos dos cosas. Dale, guacho. Dale, por favor, nene. Ahí está. Chicos, creo que ya lo entendí. No. Guay. Guay. No puedo creerlo. ¿Y ahora qué hago? No funcionó. No puede ser. Nadie se va sin un juguete, dice. Vamos a hacer todo eso que hice de nuevo. Porque, no sé. Parece que algo me mandé y lo hice mal, loco. Saca la caca. ¡Oh! Bien. Ahí. Bien. ¿Y por qué no se enciende? Guay. Yo acá había leído que decía nadie se va sin un juguete. Así que tengo que hacerme un juguete para irme. Ok. No puedo creerlo, loco. ¿Qué onda? ¿Es normal que tarde tanto? Siento que nada me funciona bien en la vida. Soy una estupia. Soy una estupia. Estuve en esta cagada. Y era nada más bajar esas palancas de mierda. Ahí viene chiquitito. Tres horas. Estuve esperando a este culiao. Está acá. Está acá. Hello. ¡No, culiao! No, no, no. Nada que ver esa. Nada que ver esa. Nada que ver esa. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Por qué corre tan lento? Me está repersiguiendo. ¡Qué culiada! ¡Qué culiada! ¡Qué culiada! ¡Corre re lento! ¡Corre re lento, hermano! ¡Corre re lento! ¡Corre re lento! ¡Me pone muy nerviosa! ¡Me pone muy nerviosa! ¡Con calma! ¡Aaack! ¡Con Calma! ¡Tengo que... ¡La calma, guacho! ¡Esto no me da miedo! ¡Ah! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! No me da miedo, no me da miedo, a la horita ni nadie le asusta Acá, acá, no, 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 no puedo, no puedo, me va a rematar Vení, Gil, dale, loco Ya sé que estás ahí No puedo, no asustarme Dios, es terrible, es terrible Pero acá hay que mantener la calma Es la clave, puedo decir clave ¡Elléaste! Hijo de puta, hijo de puta ¿Qué te pasa? ¿Qué venía a asustar a la britani, culiado? ¿Qué venía a asustar a la britani? Yo acá llevo y de la nada, papá Me sale para el otro lado El remí, el reculito de mierda Ok, 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 tranquila, 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 tranquila Total tranquilidad Total tranquilidad, total tranquilidad Y por acá, ¿qué p*** hago? Porque en un momento, sí Acá, 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 acá el tobogán Ah, acá, 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 acá Ok, 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 ok ¿Y acá? ¿Y acá? ¡Oh! 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 ¡Qué miedo! No, aquí, hijos de puta Aquí, hijos de remí ¡P***! ¡Qué hijos de puta! ¿Y qué hago? No puedo creerlo, no puedo creerlo Dale, culiado, tiene que terminar acá, por favor Déjame terminar acá ¿Y qué hago ahora? No puedo creer que llegué hasta ahí y me morí ¿What? ¿Por qué me está hablando en un idioma tan... No, odio, odio pasar por esto de nuevo, ¿entendés? Es terrible, es terrible, es terrible, es terrible, es terrible Es terrible, es terrible Dale, bien, 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 bien Ok, sí, de nuevo esa p*** ¡Ah, hijo de p***! De nuevo ¡Ah, hijo de p***! Hijo de su p*** madre No puedo no p***ar, no puedo no p***ar ¿Entendés? Ok Acá está el hill Dale, guacho Dale, culiado ¡Ay, toma! ¡Toma! ¡Ay, Dios! ¡Dios! Tengo que ir hacia la flor Ok Ok Me duele la garganta, loco Me duele la garganta ¿Está en la muñeca? Está en la muñeca ¿Qué onda, guachina? Que eres un tinto, loco Que eres un tinto, loco Te veo carita Te veo carita Que tenés ganas de tomar un tinto, guacho Siento que yo como Es como Annabelle Siento que es como Annabelle You've opened my case Yo no quiero saber nada más con esta m*** Nada más quiero saber, ¿entendés? Yo la pasé muy mal ¿Sabés que me quería hacer sufrir, culiado? ¿Te crees que no me doy cuenta? Mirá como quedé, loco, redespeinada Ella estaba re fachera antes Soy yo, ¿ok? Soy la Vicky de nuevo Yo me salí, me salí del personaje Porque yo me asusté mucho en serio, boludo La pasé mal Pero bien a la vez Fue como divertido Si quieren que haga esto de nuevo De jugar algún juego, lo que sea Pues a mí me encanta jugar un juego de terror Aunque parezca que la esté pasando muy mal En realidad la estoy pasando bien adentro mí, ¿ok? Loco Díganle acá en los comentarios Que tiene que jugar un juego ella, guachina Porque no se vale que me haga sufrir a mí Y ella no, ¿entendés? Y claro, después Suscribite Seguila a la Vicky en sus redes sociales Aunque sea una culeada Que una recaona Que no quiere jugar a esto Y me manda a mí a jugar a esto Igual seguila Porque es piola, loco Si querés que algún otro Algún otro de los pibes Como la Emily La Malia Juega algún juego Lo que sea O la Vicky Puedo decirlo en los comentarios Así que nada, loco Nos vemos en el próximo video Chao Cochine Ay, qué locura que tengo El vino me pegó